Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Soy su amiga Nebraska Draganzón de este dulce y tierno canal, súper coqueta y hace rato acabo de hacer una transmisión por Facebook, perdón, por Facebook, por Instagram y ahorita estoy grabando un vlog, pero bueno, soy muy contentísima y bueno, en fin, este vlog no sé cómo se va a llamar, pero la idea es que estoy muy, muy, así como muy, tengo mi vestido nuevo de Barbie, vean, soy como una dulce y tierna muñeca, soy una muñeca, como mi otro canal se llamaba Soy Tu Muñeca, bueno, se va a llamar Soy Una Muñeca este vlog, así que bienvenidos a este dulce y tierno vlog, vayan por unas papas, unas palomitas, lo que quieran, porque este vlog va a venir largo y espero lo disfruten en su casita, en su camita, cenando, comiendo, como sea, así que bueno, los amo con toda mi alma y que empiece el show a este dulce y tierno canal que se llama Super Coqueta, bienvenidos, disfruten el video. Ahí está, un, dos, tres, cuatro y dice, fiesta en América, fiesta en América, fiesta en América, y si tiene pila de teléfono. Poquito, tiene poquito pila. Chicos, si quieren, hola, eh, les quiero comentar algo rápidamente, que bueno, que saben que hay una tendencia, bueno, hubo tendencia, mejor dicho. Que se fue de temporada. De temporada, los, ¿qué? Los pastelitos dálmata, de los, ¿cómo se llaman? De los, dálmata unicornio, unicornio dálmata. No, no, así no se llama. Obvio. Bueno, estos, que sí, son estos, los compró Víctor en el, en la... Hasta que se te hizo, Nebraska. En la tienda, eh, cualquiera tienda de... En la tienda de aquí, ¿sí? En la tienda de la esquina, en siete pesitos. No es cierto, nueve pesos. ¿Cuánto? Nueve. Nueve pesitos. Bueno, véanme, ya me desmaquillé, ¿qué creen, chicos? Que fuimos al Starbucks y este, y yo ahorita me comí un sándwich y... Sin presumida. Espérate, déjeme decirles, porque por ahí una persona dijo, ay, si el café no es de Starbucks, no cuenta. O sea, la persona que lo toma. No, por ahí, por ahí comentaron si es de Starbucks. Ah, un comentario. Ajá, yo tomo café de mi casa, del Seven, del Starbucks, donde quiera Dios, siempre tomo café de donde sea, de todos lados, hasta de las personas que venden en la calle, ¿cómo se llaman los que...? En los puestos callejeros. Oye, pero creo que eso carece de importancia, ¿no? Oigo, tomarse el tiempo para hacer ese comentario. No, sí, pero lo que voy... Pues... Cuando uno, una persona le encanta el café, toma cualquier café, ¿no? Ok, bueno. Entonces, el tema, ahí está. Pues sí, también. Es unicornio, es donde eso los consiguió Víctor. Según. Ahí está. Yo solamente traigo un poquito de labial. Yo sé que estoy hermosa, aunque no sé maquillada. Yo no traigo. Véame. Sin maquillaje. Yo no traigo. Ya mis ojerotas, sin maquillaje. Un poquito de brillito en el labio, así, ¿eh? Hasta que se te hizo comer esta chacha. Me trajo como... Me trajo como loco buscándolos, créanme. Hasta le... Topaba yo al chavo ese de la marinela. Oye, ahí te encargo, ¿qué tienes para salir? Ya no, ya no va a haber, porque solo fue por temporada. Le ibas a dar una reverenda paliza. Y al mismo tiempo que le suelte a la tienda, los trajo penallito. Bueno, el tema es de que yo no como esas cosas, pero vamos a probarlo, ¿vale? Ay, qué chito, sí, quieres que sí lo coma. Vamos a probar, a ver qué tal sabe. Por ahí dicen que sabe muy dulce. Por ahí lo subió en su canal Chío Vlog y Mp3. Ocupamos uno, ¿no? ¿Cómo lo dejo? Abre los dos. Dije los dos. Primero lo abro yo. ¡Dije los dos! Ok, yo no lo abro. Te lo hicieron para que yo agarre tu teléfono. No. Huele rico, porque sí huele rico. Bueno, la presentación pues ya todo el mundo lo sabe, que es un paquete azul. Cultura azul, este, el paquete tiene colores rosa, blanco y la portada es un unicornio. Ahí está. Pues son nueve pesos. Y cómo sacarlo para que le enseñe a cómo ya es. Ah, pues sí. Es que te lo pongo con la mano. No, no, no. El pastelito es así de tierno, es muy tierno y huele a... No, no, sí que es dulce, ¿eh? Huele bien dulce, la verdad, ¿eh? Ay, cosa, ay, cosa. Ay, cosita, vean, ahí está. Vamos a probarlo, ¿está listo para probarlo? Mordisco, ¿eh? Sácate. 5, 4, 3, 2, action. Sabe raro. O sea, ni siquiera es una galleta, ¿eh? ¿Por eso qué? Entonces cómete los dos. Ay, no. Sabe raro, pero pasable. No. Está rico, ¿eh? Ay, pero está rico. ¿Cómo lo duela? Me da en mi brazo. Ajá. Sabe o no. Pero... Sabe como... Dijo Mari que sabía... Como abulubu, es cierto, sabe como abulubu, ¿verdad? No. ¿Eh? Es que... No lo identificé ese sabor, pero me sabe como una golosina de los ochentas. ¿O cuál? No acuerdo. Me imagino que una queda dulce y tierna, ¿no? Pero la verdad, te digo una cosa. No cambio el chocotorro por esa chachara. No cambio el talmata por eso. Ni el gancito de mí. No, el gancito sí, pero a mí me gusta mucho. Me gusta más el chocotorro. Me gusta más el talmata. O sea, había uno que se llamaban pipuchos. O sea, unos perritos. ¿Los llegaban a probar? O sea, min, pero min. Es como el flippy, ¿no? Ah, el flippy también está rico. Mira, como el flippy. Igual de la pantera rosa. Incluso en la caja misteriosa que le mandamos a Mari. Te mandé, Mari. Si estás viendo este video... Y no se vio en el video. Te mandé un flippy, te mandé un... A mí se me hace que le dio vuelta a este. La loco. La loco con él. Te mandé un flippy y le mandamos una... ¿Cómo se llama una pantera rosa o no? Así es que aguas con los estos... ¿Cómo se llaman los? Los de... ¿Lanajuato? Estos verdes. Que llené. Cuando les mandes una su caja misteriosa. Mirado, porque se pueden hacer transa de ellos. Si Lalo lo hizo, que no lo hagan ellos. No, no, ellos no. Es el Lalo algo de haber hecho. Está rico, ¿eh? No. ¿No me gustó? No me sigo. Me gustó. Me dejaste una de la cabeza, cosa. Me gustó, pero no me lo hubiera comer como en... Nunca. Así. A lo mejor una vez al año, pero... Si es que hay todavía. Pero aquí yo voy a comprarlo. Que pensé que es no como esas cosas. Si por si me zambute un plato de pozole... Ay, cálmate. Me van a decir, Nebras, que no te pese comer la comida. Pero si pese, porque si no el cuerpo... Sac, 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 sac. ¿Eso qué pasa con el cuerpo? Sac, 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 saco. Pues hincha, hincha, hincha. Por eso ayer comí dos tazos. Ay, no debía, no debía hacerlo. ¿Dos tazas? Dos tazas. Ah. La... Es que... Si no hay tostadas, no hay pozole. No es pozole. Una sopa de... O solo de pollo. Fue tú de que el tuyo. Bueno. No, claro. Ese no te gusta. Pues ahora es 15 de septiembre, domingo, ¿ah? Domingo 15 de septiembre. 8, 10, 8, 40, 8, 17 de la mañana. ¿Qué más quieres? Oye, un favor, B. Puedes sacar esos, esos, atrás de esos memoriamas. Tengo un crucero que quiso. A ver, ¿con esto? ¿Con esto? Ya lo habías mostrado. Ya lo habías mostrado, pero quiero abrirlo. Quiero... Quiero abrir, ¿ok? Quiero mostrar qué hay, ¿no? Porque recuerden que compramos una lotería y eso... Para cantar... ¡Viva México! ¡Viva! No sé cuándo ven este video, pero ¡Viva México! ¡Viva el infierno total! Mucha gente dice, ¿nebrás que no te gustaría irte a vivir a Estados Unidos? La verdad, no. Yo amo tanto a mi país. Yo amo tanto a México. México, a lo mejor... No, wow. Pero a México, a mí me ha dado mucho. Y yo amo mucho a México. No lo cambiaría por nada. No lo cambiaría por nada, por nada, por nada. México es como... Yo soy orgullosa de ser mexicana. Sí, que de repente soy española, claro. Esa mamá... Soy española de repente, porque la que linda es linda y todo. Es que... La verdad, sí o no, chicos. No, Víctor. Siempre vi un lugar y me dicen... ¿De dónde eres? ¿Eres colombiana, eres española? ¿Dónde eres? Es que eres muy alta y así, así. Le digo, ¡obvio no! No, soy mexicana. Es que a lo mejor la gente... Toda la gente, te lo juro que no hay personas que no me digan, ¿de dónde eres? ¿Eres otro país? ¿Eres colombiana, eres venezolana? Le digo, no. Este... Es que aparte hablas muy rápido. Mira, por ejemplo, aquí hay un sombrero que dice, Hecho en México. Dice, Viva México. Hecho en México. En vez de ahí en México. Hecho en México. Por eso te dije, es un sombrero y dice, Hecho en México. ¿No es un sombrero? Dice, Viva México. Si es Memorama, pues al cual. Son pares, así es. Tienes una guitarra con maracas. Y notas musicales. Muestra en la cámara. Guitarra con maracas, notas musicales. Y aquí... Maracas es la misma, ¿no? Te digo, me... No, es que sí. Ah, está padre. Un tomo... Un valero. Un valero y un sarape, ¿no? Tiene un juego con un valero. Déjame en los comentarios. Y se ve a jugar valero. Sí, se ve a hacer los... Este es como... ¿Cómo decir aquí que se... Una pareja de... Una pareja de... Un charrito y una de... Una maría. ¿Este es de Prichos? Sí. Que maría, ni que nada. ¡Viva México! Tú ya estás como Televisa. Todas las chicas que vienen en mi provincia son marías y al tiempo se hacen... Como Mariela del Barrio. A ver, wow, qué bonita está esta muñequita. Vean esa... Vean qué hermosa está. Vean qué dulce y tierna. Y vean qué simpática, ¿eh? A ver. ¿A poco no es tan simpática? Está muy bonita para mí. Esta es una mariposa con... Mariposas con... Mariposas con... Mariposas con el amor de flores. Es un calame. ¿Captus y una guitarra? ¿Captus y una guitarra? Me parece como la de... ¿Cómo se llama el...? El... Tamborileiro. Compañero que sabe tocar. ¿Cómo se toca el tamborileiro? Dar a dar el guitarrero. Chinging. El violinero. Rakatakane. El tamborileiro. A ver. ¿Este qué es? Son mariposas. Son mariposas. Bailan en mi cuerpo. Yo soy movimiento. Tú eres movimiento. ¿Qué más? ¿Eso es un pájaro? Un pájaro. Sí, un pájaro. ¿Otra vez esta es un barrio y maracas? No, el de la guitarra y maracas. Es un sombrero y maracas. ¿Cómo es? Es ese... Llevemos juntos serenata. Tú la guitarra y yo maracas. No sé qué canción que le canta este... Algo de Ávila y John Sebastián. Ajá. No. Sí. Era eso. Amigo, ven, te invito a una copa. Era Alberto Vázquez y Álvaro Vázquez. Pero no sé, pero la canté también este. Bueno, no me acuerdo. Para no regalo. ¿Este es Viva México? Ándale. México. México. Esto es Pollo con Mote. A ver. Oh, impresionante. Es Pollo con Mote. A ver si es cierto que tú sabes de muchos. ¿Qué son estos? Un trompo mexicano y un valero. Artesanal. Artesanal. Bueno. Salud. Dígame, salud. No le des, no le des. A ver. Esos son los chiles. Aquí me dices tres. Bueno, es unos chiles morrones, chiles en ahogada. Bueno, a ver, díjeme, chicas, si quieren que haga chile en pasilla en un próximo video. Disculpa. Haré chile en pasilla. No sé de lo que dice. Yo investigo la receta y les hago un chile en pasilla que... O sea, para chuparse los dedos. Como para vomitarse los dedos. No, para chuparse los dedos. Ajá. ¿En este? Unas flores como las que me regaló Víctor en el vlog pasado, vean. Esto es... Me trajo flores. Ay, mira, como la de Ailo México. Guau, este está padre y me gustó. ¿Cómo se llama esa mañequita? Se llama... Tiene un nombre raro. Ay, 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 no recuerdo. Ay, 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 ay. Pero esta mañequita curiosa. ¿Cómo se llama? Está bonita, esa es mi favorita. No, no, no. La de Ailo México. Mira, está padre. Esa, ¿verdad? Guacamole. Porque a Víctor le encanta hacer con chile en un morcajete. En un morcajete. En un morcajete. Guau, eso está muy padre, ¿eh? Son caramelos, pero este es un chupito. Miren, ese es un catameto con un chupito. Con un chupito. Seguramente. Ah, me encantan los chupitos. Esa es una botella de tequila. Una botella... Ay, se me antojó el tequila. Vamos a creer, no. Este, una botella de tequila con... Esa cosa. No sé. ¿Qué es lo que pasa? Caramel. En el mundo de caramelo. De repente las alegrías se me salen del corazón. Chocolate de la abuelita. Pero el frío del corazón. Ahí está. Me sentí muy ganapa. Este es un char. Ajá, es un char. Un mariachi. Tiene un sombrero como el que tú tienes, mira. Es un mariachi. Bueno, como un mariachi. Nada que no es sombrero. Este son unos tacos. Tacos. ¡Tacos, tacos! ¡Tacos, tacos, tacos! ¡Tacos, tacos, 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 tacos! Esa chica me cayó bien. ¿Quién? A tacos de canasta. Ha estado viendo sus entrevistas. Y no se ha despegado. ¡Tacos, tacos, tacos, tacos! Allá. Dice, esos son este... Maíz. Maíz. Una mazotka. No. Vean, es una mazotka de maíz. Y nuevamente. Pero diferente. ¿Cuándo? Es un memorama. Ahí está. Pues esto es el memorama de Prichos. Para irse a la lotería, pero la lotería no se lo voy a mostrar. Porque... Duraría horrores el video. Pero está bonito, ¿eh? Para... Para esas fiestas patrias. Cuando ustedes ya ven este video, porque ya pasó este video, ¿no? Pero, este... Para, me imagino que lo que estuvieron a fiestas patrias en su casa. Que la comidita que la... En esas fiestas patrias. Pues que... Las comidas mexicanas, ¿no? Que los chilaquiles, que las enchiladas, que... Que el poquito con mole. Por ejemplo, tú allá en... En mi tierra no, no comía esas cosas. No, no, pero por ejemplo, ¿cómo va a pasar en el 15 de septiembre? No lo festejamos. ¿O es un día normal? Ajá. Para... Pero acá, pues, voy a festejar. Aquí tengo un... Aquí tengo un gollito para festejar. Vean, miren. Aquí está. Aquí está. Ya, 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 ya. Aquí tengo un gollito para festejar. Así es, chicos y chicas. Bueno, pues, seguimos. Au. Ah, que estás pelona, ¿verdad? Ah, dicen que estás pelona. Estás pelona. Seguimos con este vlog. Voy a insertarles más clips todavía que hay por aquí más clips. Así que espero lo disfruten. Mándaselos, Víctor. ¿Quiénes menos saludos? Pues a la gente que te está viendo. Ah, hola, saludos. A tus dulces y tiernos seguidores. Pues a los dulces y tiernos seguidores. ¿Me están viendo? ¿Cómo? Ay, qué emoción. Por acá. Bueno. Bueno, 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 bueno que sí. Bueno que sí. Entonces, ¿algo quiere decir algo más? Quieren que, quieren que, quieren que, quieren que le pintemos el pelo a estas. Me tienes loquita, baby, bailando en la playa. ¿Cómo se ve que no tienes más que hacer, eh? Seré tu bonita, baby, si tú no me fallas. Una promesa, una mirada para hacerte feliz. Así es, así es, chicos, eh. Bueno, espero les haya gustado este pequeñito clip porque vamos a seguir insertando más clips. ¿Tú no sabes hacer videos cortos? Obvio no, porque yo cuando tengo tiempo para grabar he hecho a la casa por la ventana. Y todavía piensas insertar más videos en ese video. Es un vlog. ¿Qué? En ese video. Es un vlog. Estamos hablando con mi teléfono porque es un dulce y tierno vlog. ¿Qué no ves? ¿Sabes que es un vlog? No sé qué es un vlog. 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 Ajá. Me parece, ah, sí. Me parece razonable. Dime algo. Me parece razonable. Mira, ahí está tu pila, mira. No, ya le voy a poner a cargar, se me está sacando mi pila y no me quiero quedarme sin pila, ¿ok? Bueno, nos dejamos más clip, los amo y disfruten este más vlog. Adiós. Adiós. Ah, saludos a los... Ah, oye, pero... Déjenme decir otra cosa. Este, vamos a hacer aquí otro clip porque vamos a hacer como una prueba de vestuario un día y vamos a... Ya saben de qué se trata. Ya saben, ya explica más o menos a los seguidores. Este, vamos a hacer una prueba de vestuario al chico que va a hacer a The Wizard en carne propia, pues no al de caricatura. Y bueno, así que vamos a hacer también aquí el clip, ¿vale? Así que espero disfruten este video con un cafecito. Yo conseguí. He conseguido un wizard. Bueno, no conseguí. Bueno, sí, porque no creen que es un niño que agarramos en la calle, no. Es una persona, es un niño que le gustan más o menos las cosas artísticas. Se puede decir que es un amigo. Es un amigo, ajá. Y pues tenemos permiso los papás, no creen que no. Así que bueno, así que bueno, entonces este, que siga el show. Adiós. Oigan chicos, tengo una curiosidad. Ustedes han probado estas toronjas en gajos que venden en Starbucks. Yo nunca las he probado, las compré apenas y no me las he comido. Las compré ayer, pero se ven ricas, están como bien así. Así que vamos a destaparlas y vamos a probarlas. Pues ya las probé y están como, estaban ricas, eh. Pero están como bien conservadas. Están ricas, están frescas. Me imagino que hay tener conservantes y nunca las había visto. Y bueno, están ricas. Me gustaron. Son toronjas. Yo pensé que eran toronjas en almíbar. Pero no, solo es toronja. Me encantaron. Ya vieron chicos, el nuevo billete de dulce y tierno, 200 pesos. Este es el dulce y tierno billete de 200 con mi guiria algo in morelos. A un lado. Los dos. Ahí está. Muy dulce y tierno. Véanlo. Identifiquenlo. Vean, aquí tengo todo, bueno, muchos zapatos. Que no uso. Bueno, sí los uso para mis shows. Pero no así para, no creen que para andar diario. Aquí tengo unas. Y acá tengo otros. Que si quieren que se los muestre en un video. Mi colección de zapatos ya me dijeron que sí. Así que ahorita ya los estoy preparando. Vean todos, aquí hay muchos, muchos. Muchos, muchos. Y todos están en cajas. Aquí está todavía mi teclado. Que está prácticamente nuevo. Pero bueno. Así que bueno. Ahorita, este. Aquí me acabo de pintar el pelo. Y bueno, ahorita ya voy a mostrarles unas cosas que por aquí tengo, ¿vale? Y bien, chicos. Ya les acabo de ver ahorita un video. Que no sé cuál va a ir a ver primero. Si este vlog o el otro video. Donde les hice un vestido. Perdón, un video de mi colección de vestidos favoritos. Y bueno, ese está ahí. Pero les dije que le iba a hacer una blusa. No sé cuál vayan a ver. Ahorita lo voy a marcar. Este. Junto con otro que tengo ahí. Que también está nuevo. Pero no. ¿A qué no se lo pueden mostrar en el video? No lo tenía tan guardado que no me acuerdo nada lo tenía. Pero bueno. Ahorita lo voy a marcar porque voy a mandarlo a que me lo hagan blusa. Este. Y ese que está acá también que es nuevo. Es totalmente nuevo. Y no me gustó. Y por eso lo voy a mandar a hacer también blusa. Aquí lleva como un. Lleva como unos. Unas argoguitas. Como unas argoguitas echadas aquí. O unos. Aros. Pero yo lo voy a dejar así con una. Una agujeta aquí. Así que. Lo voy a mandar a arreglar. Para quedármelo como blusa. Es negro. Este no se lo mostré en mi colección. No se lo mostré. Porque. No lo tenía en la mano. Pero ya lo tengo aquí. Y bueno. En fin. Y bueno. Ya cuando termine. Posiblemente en otro blog. Si no es que sea en este. No más es que sea en otro blog. Se lo voy a mostrar. ¿Vale? Y bueno. Ahora sí. Déjenme mostrarles otra cosita. ¿Se acuerdan? De los murciélagos que les mostré. En un. En un video pasado. Que ya tenía. Que compré en Waldos. Que estaba desempolvando. Pues aquí tenía otra guía. Como de San Valentín. Que lo compré en San Valentín. Pero ahorita puse estas dos de murciélago. Que se prenden de aquí. Usan baterías. Y las iba a comprar en Waldos. Y les dije que les iba a cambiar. Yo por eso que hay una camada tubular. En ciencia. Aquí yo no duermo. Aquí no duermo. Aquí es más que nada. Como para cuando grabo. Aquí es un cuarto. No tengo muñecas. O cuando alguien se viene a quedar aquí. Pues aquí se queda. Por eso le puse bienvenido. Y así. Los codos de precios. Ya las han visto. Y aquí está la almohada. Bueno. El cojín que. Que me regaló esta niña. Del canal. Ahí me apetece. Mari. Así que aquí lo tengo. Mira Mari. El cojín de sirena. Que me encantan las sirenas. Y bueno. Ahí está. Aquí están los murciélagos. Ahí sí. Quedan en mi cabecera. Ya cuando pintemos esta pared blanca. Voy a poner aquí unos cuadros. Que tengo de Madeline Man. Son de gorilas. Todo eso. De rock. Que ya tengo de tiempo. Hace como cuatro años. Cinco años. Así se los voy a estar mostrando después. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a seguir mostrando esto. Y bien. Aquí puse la muñequita. ¿Se acuerdan que las encontré? Aquí puse la muñequita. Aquí. Este. Aquí puse las ratas. Porque las había puesto en la diadema. Porque ahí se me cayeron. Las ratas. Aquí están las ratas. Aquí ya. Como de más cositas. Aquí está esta otra muñequita. Aquí está esta. Esta hada. Es decir. Mi hada. Es una hada muy bonita. Que por cierto. Esta muñequita. Este. La saqué su cajita. Acá está una sirena. Que me regaló la hermana de Víctor. Porque me encantan las sirenas. Y también me gustan las hadas. Esta muñequita. También acá está. Que la puse. También es de por ser una muy pequeñita. Esta ya la compré. Junto con un payasito. Me acuerdo. Y acá está. Pues sí. Se los había mostrado. ¿No? Mis pantapájaros. Y esa otra muñequita. Pues un poquito ensucia. Pero no sé cómo limpiar la cara. Alguien que sepa. Y también la voy a lavar a su vestuario. También la puse así. Porque no sé cómo limpiar la carita. Pero si alguien. Esa tenía pensado. Regresar a la mamá de Víctor. Porque la mamá de Víctor. No sabía cómo limpiarlas. Así que lo mejor posiblemente. Esa se la voy a regalar. A la mamá de Víctor. ¿No? Y bueno. Este. Ah. Y acá puse el borreguito. ¿Qué es el borreguito? Vean. Así que ahorita vamos a checar todo. Como está quedando. Una esconda aquí abajo. Bueno. Aquí más o menos ya limpié. Aquí puse esta rata de prichos. Puse aquí esta. Esta otra rata grande. Que ya se ha sido mostrado. Mi rata asquerosa. Que me encanta. La amo. Siempre la tengo esta. Mi favorita. Bueno. Esa no la quité. Porque pues. La quise dejar ahí. La ranita de Víctor. Aquí las dejé. Pues porque. No las quiero mover. Pero puse. Esas aquí. Esas lápidas. Y tenía de terror. Bueno. Estos son los muñequitos. De cuando nos. Complemos siete años. Cumplemos en octubre siete años. Y se vamos a poner el pastel. Vamos a lavar y todo. El lefondito de Víctor. Y aquí está. Pues el teléfono de la casa. Es un teléfono. Que es como tipo. Como se va la luz. Que se hidra la luz. Una emergencia. Un teléfono y eso. Puedes hablar de este. Este funciona sin uso. Y este es el normal. Para cuando alguien te marca. Y eso. Y acá arriba. Pues acá. Aquí Víctor tiene los controles de su pantalla. Aquí puse esta de Halloween. Aquí están las plumas. Algunas plumas. Pinceles. Todo esto. Acá están. Unos chocolates. En esas de. De vidrio de. De muertos. Acá está la. Cosa para de internet. Y que creen que aquí este. Esto. Se acuerdan de un. Un moco de gorila. Que. Vivimos en un video. Que se va probando cosas de. De Oxxo y esas cosas. Es este moco de gorila. Aquí está. Aquí lo guardamos. Este tipo de moco de gorila. Es muy plástico. Y aquí lo guardamos. Allá arriba están las cosas. Que les decía. Que no había encontrado. Bueno. Que sí la había encontrado. Pero que estaba en otra caja. Feliz día de muertos. Esos muñequitos arriba. Y este otro feliz día de muertos. La Catrina con su hija. El Catrina con su hijo. Y mientras aquí puse estos. Porque vamos a pintar esta pared. Mientras aquí los puse. Ya los había puesto aquí. El año pasado. Pero aquí puse la familia. Con el perrito. Los niños. El esposo y la esposa. Y otra vez la familia. Con el perrito. Nada más que este. Es igual que aquel. Pero en diferente color. Y ahí está. Vamos a pintar esta pared blanca. Ya que se pintaba. Ya se sale mostrando todo. Poco a poquito. Como me vaya quedando la casa. ¿Vale? No fue mi culpa. Que chocaras mamá. Por supuesto. Que no. Bueno aquí tenemos a Coraline. Un cuadro de Coraline. Aquí puse las cosas. Como tipo estas. Lámparas. El sombrito de bruja. Aquí puse esto de. El gatito. Otra. Otra. ¿Cómo se llama esta? Otra cadáverita que brilla. Otra lamparita chiquita. De Halloween. De un gatito morada. Acá está Víctor y yo. Yo disfrazada como la chilindrina. Ese es mi pelo natural. Aquí está una. Otra lamparita negra. Aquí está otra lamparita. Perdón. Otra. Es que dice. Por la luz no me deja ver. Es otra. Cadáverita que también prende. Creo que ese sí prende. Ah, me parece que sí prende. Vean. La otra le faltan pilas. Aquí. Ah, mire. Una foto. El fío con Samachamá. Que tenía creo que 20 años. No, 21. 22. No recuerdo. De 20 a 22. Y aquí está este. Otro gato de escarcha. Pero en color violeta o morado. Acá está otra lamparita. Esta también prende. Algunas prenden. Algunas no. Les voy a comprar pilas. Esta tiene como una calabaza. Ya se las mostré en un video anterior. Aquí está otra calabaza de escarcha. Ahí está Víctor y yo. Y bueno. Acá están mis princesas muñecas. No todas. Saben que no son todas. Pero. Este ya. Poco a poquito las voy a estar mostrando. Esas ya. Las muñecas aquí ya están. Y bueno. Ahí las puse. Y ahí están. Va. Y bueno. Acá les voy a mostrarles rápido. Este. Esta. Esa guirnalda la voy a quitar. Nada más. Tengo que ir a Waldo. A comprar algunas cosas. Y. Voy a poner una guirnalda nueva. Como la que se me descompuso de. De esta cosa. De los cuchillos ensangrentados. ¿No? Ya se había mostrado que ahí están mis espantapájaros. Ya se los había mostrado aquí. Y allá también. ¿No? Pero bueno. Ahora les voy a mostrar. Esas que. Aquí puse este esqueleto. Que se las mostré en un video anterior. Y Dios mío. Y este. Son unas calabajas que no tienen luz todavía. Voy a comprar las lámparas. Perdón. Las pilas. Para que puedan prender. Porque no tienen luz. Y aquí las puse mientras. Es la única decoración que he puesto ahorita aquí. Voy a poner aquí una guirnalda y eso. Y poco a poquito las voy a estar mostrando. Cuando vaya poniendo más cojitas. ¿Vale? Ahí está. Bueno. Esos no se los enseñé. ¿Verdad? Bueno. Ahí puse las calabritas. La otra la puse como con. Con chinches o con tachuelas. De que las que venden prichos. Aquí está el esqueleto que cuelga. Que les decía que cuelga. Ahí está. Ya lo pueden aquí apreciar. No puse la. No puse. Ahorita. Las puse aquí mientras. Porque recuerden que esa pared vamos a pintar. Y vamos a poner repisas. Esa pared no está pintada. Esa pared falta pintarla. Acá está otro esqueleto. Acá está el color de las brujas. Que les mostré anteriormente. Acá está el niño. Hijo del Catrín. Y el Catrín papá. Pueden checarlo. Acá está el gato. Que les había mostrado. Con escarcha. Con brillantina. Acá está otro esqueleto. Acá está otro esqueleto. Y el esqueleto grande. Que está ya. Se lo voy a mostrar. Ya que está abajo. Ya que está todos los demás adornos. ¿Vale? Así que. Vamos a seguir con este dulce y tierno. Black. Y bien chicos. Les quiero mostrar ahora algo. Que me llegó hoy. Que estoy súper contentísima. Es este vestido de Barbie. 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 Ahí está. Este vestido dulce y tierno de Barbie. Y es lo que les quería mostrar. Y además quiero mostrar otras cositas. Ya aquí tengo otras cosas. Que les voy a mostrar. Tienes que me agarrar mi banquito. Porque esto va a estar un poquito larguito. Estoy grabando con mi teléfono. No con la cámara. Así que a ver si le alcanzan a anotar un poco ahí. Porque es para un dulce y tierno vlog. Pero como me van a ver aquí atrás está mi decoración. Y bueno ¿no? Principalmente me llegaron unas cosas por Mercado Libre. Aparte este vestido de Barbie que les mostré. Este vestido me costó 300. Casi como 280. Caja de 300 pesos por Mercado Libre. Y me encantó. Me encantó. Ya hice una transmisión hace rato por Instagram. Ahorita sigo haciendo un vlog. Y ahorita voy a grabar otros videos. Con esta misma ropa. Para el otro canal de Transilvania. Pero bueno voy a mostrar esta que es una corbata. ¿Saben? Para los que no saben que yo estoy haciendo un documental. Que se llama Lágrimas de una trans. Y vamos a hablar un poco de Wizard. Vean. The Wizard es un adolescente. Este tiene como es negra con notas musicales. Y tenía una manera de decir muy peculiar. Así que es por eso que les signo este vlog. Y bueno antes compré esta. Me costó 220 pesos. O si. Como 220, 250 con todo y envío. Y me super encantó. Me super encantó. Así que ahí está. Me encantó. Y bueno aquí están para que. La aprecien. Y la van a estar viendo en un vlog más adelante. Que tengo yo creo que la van a dejar como por el lunes, martes el vlog. Para que no se despeguen ¿vale? Y también tengo esta. A comprar también esta otra boina. No se acuerdan como las que usaba Britney Spears, Selena. Sí, bueno Selena mucho antes. Pero tipo así. Pero yo tenía. Bueno cuando yo era adolescente que era de Wizard. Tenía de estas pero como de tipo pana o como de tipo fieltro. Pero conseguí esta por internet. Fue la más similar. Es esta. Y esta tuvo un costo creo que de 350 pesos. Ajá. 350 pesos. Yo me acuerdo que si yo las compraba me costaban como 80 pesos, 100 pesos, 120 pesos cuando mucho. Y ahorita 350 pesos. Está muy bonita. Es roja. Viene así. Es como una tipo gorra. Pero no es gorra. Es una boina. Pueden checarlo. Por eso no me lo pondría porque traigo esto así. Pero viene así. Y es de esta marca. Está muy, 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 muy bonita. Me encantó. Así que ya la van a estar viendo a The Wizard. Al chico que va a hacer el papel The Wizard. Porque saben que estamos haciendo como un tipo papel. El papel que es un actor. Y otro que va a ser como animado. Para que me entiendan ¿no? Así que este va a ser para el The Wizard el actor. El que es carne y huespa. Que me entiendan. Me encantó. Es roja y me fascinó. Una boina. Y también esta otra boina que a Víctor le encantó. A mí también me gustó mucho. Es esta otra. Yo era que ella negra pero no es negra. Es como tipo gris con negro. Está muy bonita. Pueden checarla. Aquí viene. Esta también me costó 350 con otro vendedor. Está muy bonita. Acá tiene como sus broches. Vean. Sus broches en un testán. Ya se la van a estar viendo al chico este. En un vlog próximamente más adelante. Así que bueno. Me encantó. Vean. Es como color gris. Oscura. Es muy oscura. Se ve aquí por la luz. Pero está muy oscura. Pero bueno. Me encantó mucho. Sí que esta me costó 350. Y la verdad que era lo difícil de encontrar. Esas dos boinas. Fueron muy difíciles. Pero sin embargo. Yo tengo este proyecto en mente. ¿Desde cuándo? Que le he invertido tiempo, dinero, esfuerzo. Todo. Y espero que todo salga bien. Y ahorita estoy aquí con ustedes. No sé cuánto duró este vlog. Por si iba a ser un poquito larguito. Pero sin embargo. Estoy contenta. Porque las conseguí. Y también conseguí la corbata. Había una corbata con calaveras. Pero esa próximamente se la voy a comprar. Porque base. Porque no quería que todo fuera como de calaveras. Me gustó esta con otra musical. Esa muy bonita. ¿No? Déjenme en los comentarios si les gustó o no les gustó. ¿Vale? Así que bueno. Ahorita voy a seguir grabando unos videos. Y ahorita les voy a mostrar más o menos. Para que vean los videos que voy a grabar. Así que espero que vayan. Los que no me conozcan. Y son mayor edad. Vayan al canal de Transilvania ND. En YouTube. ¿Vale? Así que bueno. Seguimos. Voy a seguir aquí trabajando. Editando. Voy por un cafecito. Porque esto viene dulce y tierno. Claro. ¿Dónde está mi sangrita de Halloween? ¿Qué? Mi sangrita. Mi sangre falsa. ¡Ay! ¿No la trajiste? No. Dime. Nada más traje carne para la cena. ¿Qué te quieres? Nada más traje la carne con sangre para la cena. ¿Cuál ponte esta cachucha? ¿Esto para qué? Póntela. ¡Ay! ¡Qué guapo! Chebé. Mi bebé. Mi güero. Mi güeyito güero. ¡Ay! ¿Y los hongos? Ti, ti, tiririririn. Tiriririn. Tin, 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 tin. Manda saludos. Porque es para el blog. ¿A quién mandan saludos? Pues a los seguidores. Ah, saludos a todos los seguidores. Bien, chicos. Acabo de terminar un video del reto de 100 capas. Vean cómo me quedaron los dientes. Con el labial de Mate, Inde, Maybelline, Mate, Inde, Maybelline, algo así. ¿Se acuerdan que lo iba a tirar? Y yo, no, vamos, se mojó el reto. Y bueno, lo acabo de hacer. Ya lo acabo de ver. Próximamente se lo voy a subir aquí al canal. A lo mejor primero ven este vlog y ya luego ven el reto. Y bueno, espero que les vienen más videos para quien es súper coqueta. Ya les agradezco varios a este y al de Transilvania, Inde. Aquí en la caja de descripción les dejo el link de mi otro canal, que es Transilvania, Inde. Donde subo música y ahorita ya voy a subir una video reacción. Que ya tengo videos de reacciones 3 que grabé ahora. Así que vayan allá. Si eres mayor de edad y de amplio criterio. No es para niños ese canal, ¿vale? Así que bueno, y próximamente esperen aquí en Súper Coqueta el video de las 100 capas. El reto, que ya sé que es un reto viejo, pero me encantó. Así que bueno, gracias por estar aquí. Gracias por este vlog. Y nos vemos en un próximo video. I love you. Los amo con toda mi alma. Mua. 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 Gracias por ver el video.